¡Seguimos en Desde el Conocimiento y como anticipé, prometí, tengo aquí a mi lado las dos mujeres que son protagonistas de la nota que se viene. Ella es Mariana Yenés, doctora en Ciencias Sociales, investigadora al CONICET y docente además de la Universidad Nacional de San Martín. Y también por este lado está Carolina Glasserman Apicela, politóloga, magister en Género, Sociedad y Políticas. Bueno, gracias a las dos por venir. Primero, felicitaciones porque se llevaron un premio, se llevaron un premio Vilma Ruhl, es un premio en un congreso internacional. Contame, Mariana, ¿cuánta gente participaba de este congreso que les entregaron este premio hace muy poquito, me decías? Exacto, es un congreso muy grande, el Congreso Internacional de Ciencia Política que se hace todos los años en distintos países del mundo. Y este año fue en Argentina, participaba mucha gente, más de 3.000 personas y este premio, el Vilma Ruhl Award, es a la mejor investigación sobre género y política en el marco de ese congreso. Su investigación, la que se lleva este premio, ¿cómo se gesta y cuál es, digamos, su hilo conductor, su tema principal? Es un trabajo sobre las, digamos, podemos decir, Argentina es un país que fue pionero en cuotas de género, la ley de cupo de 1991, fue la primera en el mundo de su tipo, que además es una ley exigente, ¿no? Porque hay otras cuotas de género en otros países en los cuales no se explica en qué lugar de la lista tienen que ir las mujeres, entonces hay un 30% de mujeres en la lista, pero en lugares en los que no tienen posibilidad de entrar, digamos, ¿no? En Argentina, muy tempranamente, se pusieron cuotas de género exigentes y que dieron resultados, que cambiaron, digamos, el mapa de género de la Cámara de Diputados y del Senado también, y después la ley de paridad más reciente, en 2017. Con Carolina trabajamos sobre los, digamos, los obstáculos más informales, los códigos internos, las jerarquías internas a la Cámara que hacen que, a pesar de que las mujeres sean muchas, digamos, de que la representación descriptiva de las mujeres sea muy importante en la Cámara de Diputados, sin embargo, haya espacios a los que no pueden acceder, haya comisiones que no pueden presidir, sea muy pocas las veces que son jefas de bloque y tengan distintas dificultades, tanto a la hora de acceder a esos espacios de poder como a la hora de ocuparlos, que son menos visibles, digamos, en términos agregados, en términos cuantitativos, y por eso hicimos entrevistas con diputadas de distintos momentos, distintas generaciones, distintos partidos. Carolina, quiero ir a esas entrevistas, ¿no? Porque me imagino que seguramente iban con algunas ideas y las confirmaban o no, a partir de esas entrevistas, y ¿cuáles fueron algunos de esos principales obstáculos a los que refirieron las entrevistadas, que eran mujeres de la política, diputadas en este caso? Así es, diputadas, diputadas de hace 30 años, diputadas actuales, como dato vigente, digamos, la muestra es muy amplia, porque lo que quisimos hacer es ver continuidades y rupturas en estos 30 años de la aplicación de la ley de Cupo en 1991 hasta la actualidad. Bueno, nosotros identificamos distintos momentos en esto que llamamos dificultades, brechas, obstáculos. Hay un primer grupo que encontramos, que son los obstáculos para acceder, que tienen que ver con la participación en las listas de candidaturas, ¿no? Como bien decía Mariana, la cuota de género en su momento, hoy la paridad, garantiza la participación de las mujeres. Ahora bien, ¿cómo se llega a esas listas? Es donde las mujeres diputadas, mandato vigente y mandato cumplido, identificaron las principales fricciones con los líderes partidarios, ¿no? Recuerdo que una diputada con mucha trayectoria, también ejecutiva, decía, bueno, hoy todo el mundo quiere que una llegue por su propio impulso, pero después está todo el tema del financiamiento, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mujer, una compañera, quiere, por ejemplo, jugar una paso? Sí. ¿Qué pasa cuando quiere tener más visibilidad? Bueno, y dice, recuerdo que comentaba, bueno, el líder político del partido en general es un varón. Y ahí nos cuesta acceder a ese financiamiento que, si bien el Estado otorga un financiamiento, después está el financiamiento privado y después el propio partido genera en cada alianza partidaria. Entonces, ahí es donde las mujeres encontraban fricciones vinculadas a que los líderes partidarios son varones y sea una suerte de pacto, esto en el lenguaje lativo de las entrevistadas, ¿no? Está como muy, muy arraigado, ¿no? En nuestra sociedad y en nuestra cultura esto, justamente que sea más fácil o más, en vez de más fácil para el hombre, más difícil para la mujer, acceder a ciertos lugares de poder, Mariana, y aunque con el correr del tiempo esto vaya cambiando, sigue pasando, digo, una cosa es que la mujer esté en los lugares y otra es que le permitan pisar fuerte, ¿no? Exacto. Exacto, total. Ese era, de hecho, como nuestro interés con Carolina, ¿no? Poder observar, porque que están las mujeres en la Cámara de Diputados no hay la menor duda y hay muchas cosas que cambiaron, ¿no? Al hacer un trabajo así como de largo plazo, longitudinal, podemos ver como al principio, ¿no? Con la ley de cupo estaba como la regla informal de que los grupos menos poderosos al interior de las coaliciones o de los partidos pagaban la mujer del cupo, ¿no? Era como casi un estigma, ¿no? ¿Quién paga a la mujer? Claro. Eso ahora, que ya pasaron 30 años, digamos, de esta regla que es como el cupo femenino, ya no es así, digamos, ¿no? Entonces vemos como ciertas diferencias que son importantes, ¿no? Ya está dado por sentado, digamos, que en la cultura política ya está arraigado, que ahora con la paridad más todavía, ¿no? Son uno y una. Pero sin embargo, ¿no? Sí vemos como en las comisiones más importantes, más valoradas por los propios pares al interior del Congreso, por ejemplo, las mujeres, por un lado, ni siquiera presiden la mitad de las coaliciones, de las comisiones, perdón, y además, ¿no? Son muy minoritarias, son el 20% en las comisiones de producción, de erogación de recursos, digamos, en las más relevantes. Y también por eso, en parte por eso podríamos decir, son las que menos toman la palabra en la cámara, ¿no? También lo interesante de las entrevistas es ver, ¿no? Algunas de las entrevistas nos decían como hay algo de soft power, ¿no? De un poder más invisible, que es que los hombres toman la palabra primero, sientan posición primero, se agolpan para hablar, ¿no? Era como muy singular, digamos, muy sugerente ver como eso, digamos, para mujeres que se reconocen como feministas y para mujeres que están muy lejos del feminismo, que no son militantes ni les caen bien discursos como más activistas, sin embargo ven, ¿no? Como el lugar de poder que ocupan los hombres al interior de la cámara es mucho mayor que el de ellas y como, por un lado, está la percepción de ellas de que los hombres hablan más y después hay como ciertas mediciones cuantitativas que lo muestran, ¿no? Como el ranking del parlamentario que muestra, ¿no? Como que cuánto hablan, quiénes son los que más hablan en la cámara, ¿no? Si uno va a los 20 primeros puestos, casi el 80% son varones. Y a la vez esos varones son autoridades de las comisiones importantes, son autoridades de bloque, con lo cual hay todo un sistema que se retroalimenta, por lo cual las mujeres están presentes, pero a la vez, digamos, siguen cumpliendo un papel mucho menos central que el de los varones. Sumado, ¿no? Y a ver si esto también es la parte de las entrevistas o no, de lo que charlaban con las mujeres, digo que la política, sobre todo, es un espacio de muchísima discusión, de muchísima negociación, y también lo que pasa, y esto muchas veces así de manera como invisible, las mujeres nos dejan afuera de las discusiones más importantes, digo. Pero desde algo mínimo que hay que resolver chiquito, hasta algo un poco más grande, como puede ser una ley o algo que suceda dentro del Congreso de la Nación. No hace falta llegar a una comisión, para lo que yo estoy diciendo, digo. Desde las discusiones más chicas, a veces quedamos fuera. Bueno, en las entrevistas, lo que nos decían las diputadas, digamos, dos grupos de cuestiones. La primera son las exclusiones explícitas, ¿no? Por ejemplo, grupos de WhatsApp, donde participan mujeres, entonces, bueno, no hablemos por aquí, tengamos una reunión nosotros, nos han contado algunas experiencias de este estilo. Y después, espacios de varones y para varones, ¿no? Una diputada que ejerció su mandato en la década de los 90 decía, si las discusiones terminan en el vestuario de fútbol, estás afuera. Porque son espacios que están masculinizados, que están históricamente masculinizados, y que son a su vez espacios de socialización política, ¿no? El partido de fútbol, etcétera, ¿no? Esas cuestiones que ilustran muy bien, como las mujeres están afuera de espacios que no les permiten participar de todas las discusiones, ¿no? Y a la vez, otra cuestión que tiene que ver con los momentos del Congreso. Quizás, para un observador externo, el Congreso sesiona, es parte de su vida común y cotidiana, pero tenemos que observar en qué momento sesiona, la duración de las sesiones, y eso, para las mujeres que tienen infancias a cargo, etcétera, representa un obstáculo adicional. Y ni que hablar de quienes representan a distritos del interior, ¿no? Sabemos que los diputados y las diputadas nacionales tienen que dividir su carrera entre su distrito de origen y la ciudad de Buenos Aires porque es la forma de vincularse con el territorio, ¿no? Entonces, pensemos, en los casos de las diputadas del interior, cómo se adiciona una tercera actividad, ¿no? Además de la política en el territorio y la política en el palacio, digamos, cómo se dificulta eso cuando las familias quizás residen aún en su distrito de procedencia, y esto muchas de ellas nos lo marcaban, ¿no? Una decía, mi carrera como diputada fue de retiro al Congreso, de Congreso a retiro, ¿no? Para volver lo antes posible a mi provincia y poder estar con mi familia. Eso también es una variable que se juega al momento de pensar la promoción de las carreras de las diputadas. Me imagino, Mariano, que le llevó tiempo esto, digo, no solamente ir a hacer las entrevistas, sino cómo se gesta esto entre ustedes dos, todo el proceso hasta que finalmente culmina, bueno, afortunadamente en este premio, pero fue todo un proceso que llevó su tiempo. Sí, por supuesto. Nosotras somos, bueno, investigadoras, digamos, ¿no? Investigadora, Carolina está haciendo su tesis de doctorado ahora, esta fue su tesis de maestría, y fue un proceso largo en el cual uno hace entrevistas, hace trabajo de campo, y a la vez lee mucha de la literatura, de las investigaciones que hay escritas sobre temas afines, digamos, en distintas partes del mundo, ¿no? Por supuesto que la agenda de género es una agenda que desde hace un tiempo ya está como en el centro de las preocupaciones de la academia, de la política, digamos, de distintos modos del activismo social, digamos, y en ese sentido, como claramente me parece que Argentina tiene algo interesante para pensar, ¿no? Justamente por su carácter pionero, por sus grandes avances en términos de representación descriptiva de las mujeres, también de representación sustantiva, podemos decir, como de fondo en muchas leyes y muy importantes que Argentina tiene respecto de género y de diversidad sexual y demás, y a la vez, ¿no? Estos límites que son persistentes y que no son tan fácilmente como movibles, ¿no? Sí, posibles de superar, ¿no? Exacto, no, que sobre todo no se alteran, digamos, solo con normativas, con leyes, sino que necesitan como mucha discusión y, digamos, y prácticas, ¿no? Prácticas actuales que vayan como corriéndose eso, reglas informales y reglas que exceden, digamos, ¿no? Reglas sociales, estereotipos que exceden por mucho a las instituciones políticas. ¿Pudieron acceder, Carolina, a otros trabajos que también se presentaron en el Congreso? Yo, para tener una idea de si esto que estamos conversando acá en la Argentina, digamos, cómo se vive en otras partes del mundo. Mira, nos tocó compartir una muy linda mesa de presentación donde hubo trabajo sobre el comportamiento electoral de las mujeres, es decir, votan distinto, las mujeres tienen distintas preocupaciones, que fue muy interesante. Después, compañeras investigadoras, tanto de Brasil como de Chile, presentaron trabajos sobre la participación política de las mujeres allí, tanto a nivel país como a nivel estadual o a nivel regional, digamos, cómo participan las mujeres, de qué forma se vinculan con la política, de qué forma militan, de qué forma participan institucionalmente. Creo que allí pudimos ver qué es una preocupación en general la participación política de las mujeres. Quizás lo que venimos a proponer con Mariana es un enfoque que mire cuestiones más intangibles, que, como decía al principio Mariana, difícilmente puedan cuantificarse con números, los números nos pueden servir como un gran pantalloso general para abrirnos la puerta a los bastidores, al detrás de escena, donde están estas prácticas que quizás de manera externa son difíciles de ver, que hay que conversar con los actores y las actrices, en este caso, protagonistas de la institución, para adentrarse, para ver qué pasa ahí. Claro, y me imagino que esas conversaciones les dejaron mucha más información con la que llegaron, con la que iniciaron este proyecto. Total, totalmente. No hay duda de que este es un proyecto que todavía puede continuar y expandirse y que hay muchas instancias internas a la Cámara e internas a los partidos políticos que todavía tienen que ser muy pensadas. Algo paradójico es que pareciera haber como más democratización de género en estas instancias que pueden arreglarse, como es el Congreso, que en los partidos, ¿no? Sobre todo como en los órganos decisorios de los partidos y al interior, en el reparto por el interior de los partidos, también todavía tiene que ser muy pensado y muy retrabajado para ver qué lugar ocupan las mujeres respecto de sus pares, de sus colegas varones. Sí, sería interesante, capítulo 2, otras generaciones, ¿no? Las generaciones más jóvenes, a ver cómo lo viven, ¿no? Digo, en el ámbito de la política, porque claro, están o van a estar trabajando en el Congreso, pero sí acá muchas veces pensamos cómo van cambiando, por ejemplo, en las carreras, la presencia de las mujeres, o en los espacios de discusión que tengan a su edad, digo, en un centro de estudiantes. Esto está cambiando, digamos. Las generaciones más jóvenes lo empiezan a vivir de otra manera. Total, sin duda. Esto que decíamos de que el hecho de ser un estudio de largo plazo muestra esos cambios, ¿no? Cómo antes incluso eso, los pares varones podían hacer comentarios al pasar sexistas, que para las mujeres eran naturales, no estaban cuestionados en absoluto. Ahora al menos saben que tienen que cuidarse, digamos, ¿no? De ciertos comentarios. Si lo piensan, lo harán en ese WhatsApp paralelo entre varones, pero no lo pueden hacer en público. Eso me quedó, el WhatsApp paralelo. Exista, es una cosa increíble. De sacar a la mujer complicada de WhatsApp, en fin. Y, digamos, sin duda, ¿no? Que las nuevas generaciones, y ahí también hay trabajos como de distintas partes del mundo, ¿no? Sobre cómo en algún momento las cuotas de género eran como, pienso como en un trabajo sobre Chile, sobre como en los partidos de derecha, ¿no? Era como, no, las cuotas están mal porque tiene que ser el mercado, digamos, el que regule, por qué favorecer a algunos. Y las mujeres de otras generaciones pensaban eso, mientras que ahora las mujeres jóvenes dicen, no, de ninguna manera, como las cuotas son importantes hasta que esta institución no esté más abierta, digamos. Cierro con esto también, Carolina. De no haber ley de paridad, la presencia femenina no sería la misma. Claro está. Claramente, claramente. Vemos cómo tanto el cupo como la paridad aceleraron la participación política de las mujeres, incluso superaron el 30% que el mismo cupo establecía como mínimo luego del 2002, ¿no? Entonces, sin duda que las medidas de acción afirmativas son necesarias, y se ve tanto en la cantidad de diputadas como en los resultados que mencionaba Mariana, ¿no? Todo este cúmulo de leyes que promueven la igualdad de oportunidades. Ahora bien, poder dar un pasito más y ver qué otras cuestiones que quedan fuera de la legislación, de la legislación formal, atravesan las mujeres, es también conocer un poco cómo funciona realmente el Congreso, que es una de las instituciones más importantes de la democracia. Gracias a las dos. Muchas felicitaciones. Muchas gracias.